Fue aplazado este lunes el conocimiento del recurso de amparo incoado contra los regidores que conforman el Consejo del Ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, el recurso de amparo se ha incoado en el entendido de lo que los regidores debían cumplir con una intimación que le hizo un ciudadano llamado Pedro Jacón. Y resulta que, aunque la decisión está por ahí de esa reunión, ahora ellos se le andan corriendo al proceso. La audiencia pasada no citaron a nadie, lo citaron en el aire y vino un abogado que estaba dando vueltas por ahí. Por cierto, se encontró con el amparo y nos informó a nosotros, pero logró aplazarla en virtud de la irregularidad de la citación. El juez le dio al abogado ese plazo para que citara para el día de hoy de manera correcta. Pues tampoco citó. No ha citado de nuevo. Nosotros nos enteramos y vinimos sin habernos citado. Nosotros vino con una solicitud de que le permitieran que la corte le dé la sentencia. Pero ya la corte leyó el dispositivo de esa sentencia. O sea, ya se sabe lo que va a fallar. Lo único que se llama sentencia íntegra es la necesidad de tener una sentencia completa para poder recurrir. Pero el recurso como tal tampoco incide en el amparo. Nosotros le explicamos esto al juez, pero el juez entendió que debía darle esa oportunidad. En ese sentido, se fijó para el próximo jueves 4, en la primera Cámara Penal, el conocimiento que espero que sea la última audiencia ya donde se conozca el amparo contra los regidores. El abogado Tony Sierra Diffo se refirió a diversos aspectos, asegurando que los demandantes ahora huyen del proceso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.